El vector es el mosquito, por lo tanto hay que revisar los mosquiteros, evitar que tengamos criadores en casa y solamente cuando se toma la muestra del paciente con sospecha de la enfermedad dengue, que se manifiesta por fiebre, por dolor de cabeza, dolor muscular, te duelen los ojos muchísimo, se sienten los pacientes muy cansados, en los niños tiene otros síntomas también, como puede haber náusea, vómito, dolor abdominal que se puede confundir hasta con una apendicitis, con una gastroenteritis porque tienen diarrea, por eso es que estamos capacitando a todo el personal de salud, a los propios ciudadanos para que en caso de tener alguno de estos síntomas, acudan con la mayor oportunidad posible a su servicio médico, que no solamente son los centros de salud, también pueden ir a LIMS, ALISTE, PEMEX, EDENA o algún hospital privado, siempre y cuando ellos tengan los medios, la capacidad de atender pacientes con dengue. El cambio climático ha provocado que el mosquito originario de las costas, y que se supone no puede vivir a más de 2.000 metros sobre el mar, ahora vive en Guanajuato, infectando a la población con virus a los que no estábamos preparados, pues al momento no hay ni un capitalino con anticuerpos, por el contrario, hoy día se registran dos decesos por dengue. Vamos a tener un descenso de 482 casos positivos, dos de estas lamentablemente fueron defunciones, lo cual no habíamos tenido desde el 2017 y fueron en menores de edad. Hoy sabemos perfectamente, gracias al trabajo que está haciendo el área de epidemiología y el laboratorio estatal de salud pública, que el virus que está circulando es dengue virus tipo 3, algo que no había circulado en el estado de Guanajuato, habitualmente dengue virus tipo 1, no se comporta de una manera tan agresiva, particularmente en menores. Entonces, tenemos que seguir trabajando con la estrategia de prevención, de promoción de la salud, de tapa, lava, vuelta y tira. Ustedes han visto que hay lluvias todavía, el clima se ha comportado de manera irregular, y hoy, y yo les ayudaría que me ayudaran a difundir este mensaje, vamos a las 18 horas a tener un arranque de una campaña extraordinaria, porque lo hemos hecho desde el mes de marzo, de nebulización masiva en la ciudad, que más casos tiene, que es Irapuato, que rebasa ya los 150 casos de estos 482 que tenemos en todo el estado de Guanajuato. El primer lugar había sido el municipio de Acámbaro y la jurisdicción número 4, después fue Celaya, pero hoy León, perdón, Irapuato, que es la jurisdicción central número 6. O sea, a partir de las 18 horas, para que las personas que vean pasar una camioneta que va a nebulizar, que va a fumigar hoy la ciudad de Irapuato, una nebulización masiva, tengan ahora sí que, en lugar de tener cerradas las puertas, las tengan abiertas, puertas y ventanas, en cuando escuchen pasar las camionetas, para que el insecticida pueda penetrar a los hogares. Con esta estrategia, que es solamente una parte del modelo de atención, solamente eliminamos a los mosquitos que salen a alimentarse alrededor de las 6 de la tarde, que es el mosquito hembra, es aegypti, pero solamente se elimina al mosco adulto. Entonces, para eliminar, que no haya más moscos, hay que eliminar los criaderos, que es donde están las larvas, donde están los huevecillos. Entonces, tapa, lava, voltea y tira todos los tambos, todas las llantas, todas las corcholatas, latas, todo lo que tenemos almacenado, ahí acumulado en las azoteas, en los patios, incluso revisar los platitos de las macetas, porque ya en Guanajuato vive el mosquito aegypti, prácticamente todo el año hemos tenido casos de dengue, y a pesar de que estamos a la mitad de la tabla, y que en este momento han fallecido más de 130 personas en el país, pues no queremos que ninguna familia guanajuatense forme parte de la estadística, y mucho está en la prevención, si nos pica un mosquito que nos transmite el dengue, es porque en nuestro propio hogar, o en el hogar de un vecino, tenemos un criadero, porque el mosquito no vuela más allá de 100 metros a la redonda, y solamente se alimenta de sangre humana, por lo tanto, estos mosquitos que viven en los arroyos, en los ríos, en los charcos, en los pantanos, no son transmisores del dengue, puede ser culex o alguna otra especie, por lo tanto, a ver, la primera estrategia está en casa, hay que cuidar la salud de nuestros seres queridos, para no tener más casos y casos graves, y así es como está el escenario hoy en Guanajuato. Lamentablemente, el virus no se puede identificar a simple vista, sino hasta que se envía a un laboratorio, y a través del PCR, se puede identificar hasta el ADN del virus con el que está infectado, por fortuna, la única forma de contraer es por piquete, y no por transmisión. Menos del 10% han sido casos graves o con signos de alarma, pero aún así, estos dos pacientitos, lamentablemente, no fueron notificados con oportunidad, dado que fueron atendidos en el medio privado, ambos derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social, manejados en instituciones privadas, ya cuando nosotros nos dimos cuenta, pues ya estaba en una etapa de gravedad mucho, muy avanzada, no pudimos revertir el estado de shock, las complicaciones hepáticas, renales que tenían estos niños, entonces, pues lo que estamos haciendo, por ejemplo, el viernes, ustedes se dieron cuenta que tuvimos una reunión extraordinaria del Comité Estatal de Seguridad y Salud, donde también uno de los acuerdos es recapacitar, porque hemos capacitado muchas veces a todo el sector salud, privado y público, ¿no?, para que si llega una persona con sospecha de dengue, en un consultorio de nexofarmacias, en un hospital privado, pues nos notifiquen de manera inmediata y obligatoria, como lo mandata la normatividad, y le demos un seguimiento muy puntual a ese paciente, e incluso investiguemos a sus contactos, a su familia, para evitar que haya algún brote en el lugar donde ellos habiten o vivan, y con ello, pues tener desenlaces fatales. Nadie está exento de ser víctima de este mosquito, pero sí se le identificó un gusto por los jóvenes, de entre 10 a 45 años, según los casos registrados. Y no lo olvide, la responsabilidad es de todos, para evitar la propagación y reproducción de este mosquito. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Diego Hernández, informó Mayra Vázquez.